Quizá ya hayas visto este vídeo en nuestro canal, y si no te lo dejamos al final para que puedas verlo completo. Esta imagen inundó las redes a últimas fechas conocido viralmente como la infalible garra de Megan. Esa que no lo deja ni un instante. Y es que quizá sobre Megan Markle hemos ido escuchando muchas teorías de conspiración, pero tal vez en este mismo canal hayas visto ya estas imágenes. Que te hayan abierto un poco el ojo, sobre ciertas características de personalidad de la esposa del príncipe Harry. Y quizá valga la expresión en este vídeo, te darás cuenta que una imagen, o en este caso varias imágenes valen más que mil palabras. Y sí, ya sabemos. Seguro has oído que Megan era un dolor de cabeza, para el personal de Kensington Palace, causando varias bajas. Incluso de personal, que ya llevaba más de 20 años trabajando en el castillo. Llamándola psicópata narcisista según un libro publicado en 2021. O quizá hayas oído los caprichos de esta para su boda, o el hecho de que haya dicho que Kate le había hecho llorar, cuando esto se ha analizado en varios vídeos, afirmando que su comportamiento no verbal, delata que miente. Y esto no dicho por cualquiera, sino por varios expertos renombrados. Pero más allá de esto, te dejamos estas delicias que no tienen desperdicio. Pues bien, aquí te tenemos todo un compendio de imágenes, que quizá te darán una idea más clara, del por qué no termina de cuajar la imagen de Megan. Y es que la percepción humana va más allá, y hay cosas que cuando no nos cuadran, pues es por algo. Bien, veamos y de antemano te advertimos que si eres fan de Megan, evites este vídeo. Comenzamos con esta imagen. Por supuesto que todos nos sentimos de alguna forma invadidos o afectados, cuando estamos expresando una idea y alguien nos interrumpe, sin embargo, quizá nuestra reacción sea un tanto de desencanto, o quizá de sorpresa, y tratamos de continuar, o mediar con la otra persona para que esto no se dé, y de alguna forma puedan confluir las dos ideas. Sin embargo esta expresión de Megan, cuando alguien la sorprende o la interrumpe en su diálogo, durante el evento de su presentación de un libro de recetas, es muy evidente por la reacción gesticular exagerada, esta expresión de, ¿por qué me estás robando mi momento? De manera acentuada, y esto se da particularmente en personas narcisistas, que en todo momento quieren ser el centro de atención. Pero esta imagen toma por supuesto mayor importancia, cuando te das cuenta, el que a la persona a la que está mirando, y con la cual tiene esta reacción, no es nada más y nada menos que su madre, la señora Doria Raglan. Ahora, ¿qué te parece esta comparación de vestimenta con la muy conocida Wally Simpson, que sabemos hizo abdicar al rey Eduardo VIII de sus funciones en diciembre del año 36, por la relación que tenía con la americana, y que terminó sus días en Estados Unidos, habiendo dejado de lado sus deberes como monarca, por una mujer, como todos ya lo sabemos. Y es que no es solo un vestido, sí, es este modelito, pero ¿qué te parece este otro, que utilizó en este evento de regreso al Reino Unido, para el servicio de acción de gracias con Harry? Un poco quizá alimentando la idea de, yo soy la nueva Wally, no me importa que lo noten, que hagan este comparativo, porque igual tendré el spot sobre mí. De esto se alimentan los narcisistas. Bien, y si esto no te parece suficiente, ¿qué te parecen estas actitudes de Megan? Al intentar exagerar el que se notara su vientre de embarazo. Por supuesto que cualquier mujer se siente orgullosa de su estado, y quiere compartirlo al mundo, pero en estas tres ocasiones y esto se dio de manera más frecuente, pero solamente hemos podido recolectar estos tres clips. Llama la atención como Megan, ignora o pasa por alto, que está siendo grabada en todo momento, y que estos gestos, van a ser advertidos por las cámaras, y por los fotógrafos que están enfrente, y entonces se hace evidente que esto es una presentación histriónica en todo momento. Es decir, no hay un fluir natural y se siente que Megan está actuando todo el tiempo. Ahora, ¿qué te parece esta otra imagen, en donde podemos ver, que Megan reacciona de una manera irrisoria o burlona, acerca de la caída que tiene uno de los guardias de la procesión, un general cercano a los 80 años, ya sirviendo toda su vida a la reina, en un desfile de trupín de callers, teniendo un infarto sobre el caballo? Y es que es más que contrastante, que mientras que Kate a su lado tiene una actitud empática, de preocupación, la actitud de Megan es una situación, que no parecería muy humana, no muy madura. A esta escena te dejamos a ti ponerle el calificativo exacto. ¿Tú qué opinarías al respecto? De esta siguiente imagen podemos ver que Megan trata de emular mucho el perfil de Diana, cambiando incluso su perfil en redes sociales, de actriz a persona humanitaria, yendo a África, e incluso adoptando la pose que si tú piensas un poco más allá, y no siendo demasiado permisivo, entendiendo que las personas narcisistas todo lo planean, todo lo actúan. Está esta parte histriónica en todo su diálogo, en todo su desempeño. No sería extraño, que incluso la pose que Megan tiene en esta foto, comparada con una de Diana, que es completamente espontánea y natural, incluso sea planeada y completamente a propósito, para convertirse en un ecuanón falso de la princesa. Entonces se entiende que quizá Megan tenía esta intención de mostrarse al mundo, y sobre todo a su futuro esposo Harry, como una Diana II, una humanitaria que va a África, y que tiene el perfil de su madre, e incluso se habla que el día que Megan tuvo la primera cita con Harry, ella eligió el mismo perfume que se sabía usaba la princesa Diana, para tener esta impronta inmediata con el príncipe, y que digamos enganchara con ella. Ahora pon atención a esta imagen que puede decirnos más que mil palabras. En el momento que Harry es cuestionado, de cómo es que va a ser la introducción de Megan a la familia real, sobre qué es lo que espera y cómo cree que van a suceder las cosas, él simplemente con toda naturalidad, y aquí lo recalca el analista, lo dice de manera muy convencida, el príncipe dice, bueno va a ser un jugador más, un elemento más del equipo, del gran equipo, se une como un elemento más al equipo que somos. Bien, quizá cualquier persona, recibiría la idea, de que tu esposo simplemente está diciendo, como alguien más del equipo, bienvenida, está siendo integrada a nuestro clan, a nuestro club, pero Megan, ante estas palabras tiene rasgos muy distintivos de molestia, de molestia contenida, de frustración y tiene gestos de incomodidad, deja de sonreír con esa expresión fingida en cuanto Harry le retira la mirada. Tal cual, expresando que estas palabras para ella no encajan, ella no quiere ser la adjunta, o la última que se unió al equipo, ella quiere ser la estrella o la protagonista del equipo, y quizás si no lo logra por las buenas, va a lograrlo por las malas. Con actitudes como generando rumores, victimizándose, eso es muy característico de las personas narcisistas, que en regla general se les llama psicópatas integrados, miembros de la triada, en sus actitudes, ellos tienen comportamientos de manipulación, de egocentrismo muy marcado, y en este caso del narcisista, de querer ser siempre el centro de atención, y de no soportar estar en segundo lugar, que al parecer eso es lo que ella sentía. En relación a la postura que tenían ella y Harry, con Kate y William, es decir, siempre detrás por protocolo. Y bueno esto es algo muy marcado en esta entrevista. Meghan desde un inicio tenía claro que no quería ser la segunda y ella sería la primera aún rompiendo todas las reglas. Por otro lado en esta entrevista tenemos una reacción de Harry, que muestra cierta sorpresa, molestia quizá o descontento, ante unas palabras que está expresando su esposa, en el sentido de que no lo conocía previamente a su encuentro, es decir a la cita que habrían tenido inicialmente que ni siquiera en Google lo habría buscado y que básicamente, nunca había oído mucho de la monarquía inglesa. Esto a todas luces, molesta a Harry o le parece una expresión que rebota en sus oídos notando su parpadeo, y como cambia su expresión en un lapso no mayor a 10 segundos. Eso que pareció muy irrisorio, lo repitió incluso en la entrevista que tuvo con Oprah Winfrey, lo cual parece como una expresión hasta un tanto infantil, o demasiado increíble. Pero espera a la siguiente imagen. Pues muestra lo absurdo de que diga que no tenía mucha idea de Harry, y que lo poco que estaba conociendo de su futuro marido, era lo que estaba viviendo actualmente. A Harry no solamente le sorprende, sino quizá podríamos presumir, esto no lo podemos asegurar, que quizá ella ya le había mencionado alguna búsqueda en internet sobre su persona, o se había enterado de algo de la familia real. Considerando la foto de Meghan en Kensington Palace muy jovencita, y también muy importante la imagen de la que te hablamos es, este blog que después ella habría borrado, pero es un blog que tenía Meghan Markle, refiriéndose de manera muy explícita a la real de William y Kate, y lo que le causaba la boda real, haciendo énfasis en que ella prefería mujeres empoderadas, más allá de este cuento de hadas, que estaba viviendo Kate, y que ella prefería ser ese tipo de mujer que va más allá de un cliché, o de una monarquía, que te vende un un cuento de hadas, que alimentamos desde niñas. Una postura muy feminista. Entonces para hablar del tema en un blog no tienes al menos una idea de lo que son los miembros de la monarquía? Y es que especialmente su generación creció con este boom inglés, con Diana, sus hijos y todo lo que vino después. Hacemos énfasis por último y no menos importante sobre esta cuestión de la famosa garra de Meghan. En el sentido de que no parece querer soltar en ningún momento a Harry y no le da su espacio. Quiere tener tal cual un control absoluto y ¿qué es lo que nos dice esto? Las personas narcisistas cuando llegan a tu vida, una de las características fundamentales por supuesto, es este amor inconmensurable y súper romántico y especialísimo, pero también el aislarte, aislarte de tus seres queridos, de tus seres de apoyo, de tus amistades, de tus lazos externos. Muchas veces manipulando como lo hizo Meghan y victimizándose de forma exagerada ante la monarquía, para tener un control total sobre su persona. Y esto se puede ver en esta fotografía en Times. Bien, en la revista Times vemos a una Meghan que está en primer plano. Ella parece ser la protagonista de esta publicación, el príncipe Harry aparece detrás de ella, en una posición como escondido, como queriendo aparecer en la fotografía, y no obstante esto, ella viste de blanco, el viste de negro, el blanco muy acorde con el fondo de naturaleza, que es como muy amigable con el atuendo que lleva Meghan, y sobre todo este detalle que es muy relevante. Harry le lleva ventaja en altura a Meghan y esto es evidente, es decir que es más alto que ella. Al menos le saca una cabeza en estatura. Sin embargo en esta foto aparecen al mismo nivel y ella como protagonista brillando. Y esta postura la hemos visto ya en repetidas ocasiones. En transmisiones de zoom en donde Meghan acapara toda la pantalla, y Harry aparece como un adjunto, como una figura acoplada en un segundo plano a la transmisión, y Meghan hablando expresándose y utilizando todo el escenario tal cual de la pantalla. Y Harry más bien parece alguien que está asustado, o que está sintiendo a todo lo que dice su mujer, y dejándose llevar y apoyándola tal cual. Pero no hay ninguna figura de protagonismo. No hay ninguna figura que lleve a pensar que son una pareja equilibrada, que son una pareja que tienen protagonismo ambos, como siempre lo reiteramos, Meghan siempre va a buscar ser el centro de atención, siempre lo intentará. ¿O qué te parece este gesto de control sobre Harry? En donde ni siquiera tiene contacto visual con quien Harry está hablando. Simplemente groseramente y haciendo esta sonrisa hipocritona se lo lleva en un chasquido. De hecho se hace un análisis del hecho de que el joven, con el que charla Harry busca tener contacto visual con ella, pero ella simplemente no está por la labor. Y este otro no tiene ningún desperdicio. En una entrevista del príncipe Harry que realiza con James Corden fue muy divertida. Harry se ve más libre y auténtico, e incluso el conductor lo lleva a la casa del príncipe del rap. Pero en cuanto aparece Meghan en una videollamada, que se ve sorprende a Harry, observen su actitud, al verla cruza los brazos, e incluso parece incómodo y según el análisis incluso un tanto avergonzado. Quizá después de algunas de estas imágenes podemos ver que para Meghan el mundo gira a su alrededor, entre otros ejemplos, quitándole el protagonismo a Eugenia en su boda con el rumor de su embarazo. O anunciando el méxit un día antes del cumpleaños de Kate. Lo peor es que no habrá culpa en Meghan nunca, por si acaso te preguntas si duerme tranquila. Meghan duerme muy tranquila, pues tiene la atención de la que se alimenta. Ella vive de ello y se deleita y le da sentido esto. Características de su personalidad. No importa a quién se come o a quién afecta, ella quiere que las luces estén sobre ella de la forma que sea, y hasta el día de hoy el mundo habla de ella mucho más de lo que se hace de otras figuras. En fin que ella siempre quiso ser el centro en Reino Unido, pero esto se los impedía el protocolo. Teniendo que tomar el cuarto lugar siempre, después de la reina, Carlos y de William y Kate. Y quizá al ver que esto no lo logró, dentro de la monarquía. Aunque finalmente logró convertirse en la esposa de Harry. Esto después de todo, y de tener una boda igual a la que criticó en su blog en el año 2011, finalmente Harry fue manipulado, como lo hacen personas con estos rasgos de personalidad, y logró transmitirle a su esposo una imagen de víctima, lo que para él, era un punto muy sensible, por lo que vivió con su madre, y teniendo esta idea de si no pude rescatar a mi madre, rescato a mi esposa, rescato a mi familia. Pero vale la pena preguntarse rescatarla de qué, en palabras frías, quizá tú lo puedas poner en los comentarios, y por supuesto expresarnos, que te parecen estos vídeos de la ex condesa de sus ex Megan Markel. Como siempre tú aquí tienes la última palabra.